¡Gracias! 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 Aura de júbilo cautiva mi sembrante Siempre que afronto el servicio y el deber Tipo un dolor se torna a seña evaluarte Cuando es preciso al ciudadano proteger Visto de España con orgullo su bandera Doy por su bien hasta la vida sin juzgar Con la razón como horizonte y compañera El cual tomado con valiente lealdad Policía, gracia, hablar Mi corazón no conoce el desaliento Que son de hierro sostienen los viviendos De la concordia, el respeto y la igualdad Policía nacional Misión a un bar para un mundo más seguro La ordenada en defensa del futuro De los valores y la paz de libertad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!